Nuestra invitada de hoy es una talentosa puertorriqueña, es actriz, productora, madre, bailarina, defensora de los animales y como si fuera poco, hace una excelente interpretación en la serie Divius Mates. Está con nosotros Rosalind Sánchez, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Buenos días, bien contenta. Qué bueno, bueno, bien contenta. Se viene la nueva temporada de Divius Mates, cuarta temporada, cuéntanos. Cuatro años. ¿Cómo te sientes? ¿Qué podemos esperar? Estamos súper felices, imagínate, es bien poco común hoy en día con una serie que dura tantos años. Así que ha sido una bendición, estamos bien contentas. Esta temporada, mucha risa como siempre y misterio y muerte y sexo y todo eso. Nos puede dejar un poquito un adelanto, por ahí vi que va a haber sangre. Va a haber sangre, ¿sabes que no nos dejan hablar mucho acerca de la historia? Son así muy secretos, pero en la historia mía, Carmen Luna, tengo este pasado que regresa a mi vida. Yo tuve una bebé cuando era jovencita que la dejé para adopción por mi afán de ser famosa. Y aparece en mi vida y todo se me vuelve pata para arriba. Me encanta ese personaje tuyo de Carmen Luna. Oye, y Eva Longoria es productora ejecutiva de Divius Mates. Cuéntame un poquito si hubiese en la boda, primero que todo. No pude ir, no pude ir a la boda, sí, pero le decí, no pude ir. Está súper contenta, ahora yo me muero porque tenga un baby. Le dije, le rogué, por favor, quiero que tenga un baby ya. Así que ojalá que se le dé. Tienes que dejarla acusar del matrimonio primero. Mira, yo conozco a Eva desde que dos estábamos casi, yo testé para The Spirit Housewives con Eva, imagínate, la entré yo y yo. Y sé que yo he visto la vida de Eva cambiar rotundamente y verla crecer como directora, como filántropa, como hasta figura política. Así que ella se ha convertido en una figura importante en la política para el latino. Y ahora que mencionas esto de como latinos, ustedes tienen un lugar especial y son una voz grande en el mercado anglosajón sobre todo. ¿Cómo te sientes tú al representar a los latinos? ¿Cómo mantienes los pies en la tierra? Me siento honrada, me siento honrada y súper agradecida del apoyo de la gente. Como dices, sí, hoy en día la diversidad es súper importante. Todas las cadenas están buscando esa audiencia del U.S. Hispanic y no saben cómo entrarle, ¿entiendes? Pero por lo menos las puertas se están abriendo. Y me siento bien, me siento, yo ojalá sirva de inspiración a muchas jovencitas con un sueño de venir a este país a ser actriz y a ser artista. Y saber de que con perseverancia se da, es cuestión de trabajarlo mucho y tener visión clara. Y es como todo en la vida, altas y bajas. Pero que se puede, que se puede. Bueno, Rosely, muchísimas gracias por visitarnos acá en People's VIP. Y ustedes continúen aquí, que seguimos con más de People's VIP.